Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré referente a cuando un compresor de un equipo de aire acondicionado enciende y apaga y vuelve a encender otra vez y vuelve a apagar con mucha frecuencia. Normalmente las personas piensan que al comprar un equipo de aire acondicionado más grande de lo que debería ser el equipo de aire acondicionado que necesite el sitio donde lo van a colocar, va a enfriar mucho más y esto no es así. Cuando compramos un equipo de aire acondicionado sobredimensionado, o sea una capacidad mayor a la que necesitamos para el área que vamos a condicionar esto lo que nos trae es un problema. ¿Por qué? Porque el compresor luego de que el equipo enfría muy rápidamente el sitio porque es pequeño para la capacidad del equipo, comienza a encender y apagar y encender y apagar con una frecuencia muy rápida. De hecho, se nota porque el compresor se va a escuchar forzado tratando de encender nuevamente cada vez que apaga y esto en realidad me preguntan que si le hace daño al compresor. Y sí, un compresor que encienda con una frecuencia muy rápida porque la temperatura que logra alcanzar es muy baja en muy poco tiempo y no da chance que el compresor esté un rato apagado como debería ser los intérvalos de tiempo cuando el compresor funciona normalmente sino que arranca y en pocos segundos vuelve a apagar y en pocos segundos vuelve a arrancar. Esto recalienta los terminales del compresor, recalienta la bornera del compresor, recalienta los terminales del capacitor, recalienta el circuito eléctrico que tiene que ver con el compresor, haciendo que en poco tiempo comiencen a dañarse los terminales, comienza a dañarse el capacitor, comienza a dañarse la bornera del compresor, comienza a dañarse en sí el equipo porque no es el deber ser de ese tipo de funcionamiento, ya que el compresor debe de apagar, esperar cierto tiempo mientras que la temperatura aumenta en el sitio que condiciona y luego volver a encender. Pero en el caso de que el compresor sea un compresor y un equipo con una capacidad mucho más grande de la que necesita, este no va a tardar el suficiente tiempo que se necesita para que el compresor vuelva a arrancar, nivele las presiones y estabilice todo el sistema, el equipo de aire acondicionado, sino que va a arrancar antes de que haya estabilizado las presiones y antes de que el equipo esté preparado para volver a arrancar nuevamente. Normalmente los equipos de aire acondicionado vienen diseñados para apagar y encender, pero en condiciones normales de trabajo, luego de que ha llegado a un punto de enfriamiento máximo, luego de que el compresor ha llegado a enfriar lo que debe enfriar. Esto ocurre sobre todo en equipos de aire acondicionado convencionales. En equipos de aire acondicionado inverter, lo que ocurre es más simple. El compresor comienza a trabajar a revoluciones mucho menores y se mantiene a una revolución baja. Si aún así baja la temperatura del sitio muy rápido, el compresor va a también apagar y volverá a encender nuevamente y volverá a apagar. Y no es el deber ser de este tipo de compresores tampoco, porque no le va a dar chance de lograr mantener una temperatura con sus revoluciones determinadas, porque está sobredimensionado también un equipo inverter. En ambos casos, lo ideal es que este equipo sea calculado para las dimensiones del área que necesita trabajar y el aire acondicionado va a trabajar de forma adecuada. Me consultan mucho que qué pueden hacer en este caso y para este caso la solución es cambiar ese equipo de aire acondicionado por un aire acondicionado de la capacidad adecuada para ese sitio. A no ser que puedas colocar un extractor hacia otra habitación, a no ser que puedas dejar abierta una puerta hacia otro ambiente para que la capacidad del equipo sea compensada con respecto al área que está enfriando, ampliando el área con la puerta abierta o ampliando el área utilizando un extractor. Esa es la única forma en que puedes hacer que el equipo trabaje de una forma mejor, o sea, ampliando su área de trabajo. Espero el video sea de utilidad para ustedes. Agradezco mucho, les den un like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!